Andrés Guardado ha sido oficialmente presentado como nuevo jugador de la fiera de Leo. El Principito comienza una nueva etapa en su carrera, en la que apunta a ser justamente el cierre de la misma. Una trayectoria impresionante para un futbolista mexicano que no solamente logró de hacerse de un lugar y un espacio en el fútbol europeo, sino también de un renombre, en donde dejó un vacío difícil de llenar en cada uno de los clubes en los que pasó. Así es, una auténtica leyenda del fútbol mexicano. Y bueno, pues te dejamos con las primeras palabras de Andrés Guardado en su presentación en el Estadio de León. Bueno, como lo he dicho ya, estoy muy feliz de estar aquí, de estar con ustedes, de estar con una gran afición como lo son ustedes. Sé que nos espera un futuro ilusionante, simplemente que sepan que me voy a dejar todo en este verde, me lo voy a dejar todo por ustedes y espero que se identifiquen conmigo. Sé lo que significa para ustedes este escudo, esta camiseta y lo entiendo así y así lo voy a tratar de demostrar que se sientan identificados conmigo, con lo que yo hago dentro de la cancha. Muchas gracias y espero que este año sea un gran año para León y para todos nosotros. Muchas gracias. Yo sé lo que representa este número para ustedes. Yo sé que hay una leyenda del club que portó este número y espero ser digno de portarlo y que también se identifiquen conmigo con este número dentro del campo. Gracias. Gracias, Andrés. Lo cierto es que esta presentación sí quedó a deber un poco y no por parte del Club León, sino más bien por parte de los aficionados que, bueno, no respondieron como se esperaba. Ni siquiera la mitad del estadio lograron llenar con la presentación de una auténtica leyenda. Grupo Pachuca ha hecho un gran esfuerzo en traer a un futbolista de la talla de Andrés Guardado. Pues bueno, sí esperábamos que hubiera sido para más por parte de la afición de los panzaverdes. Como sea, esperaríamos que llegue a aportar todavía bastante al fútbol mexicano. Sí, aún a su edad, esperaríamos que aún pueda aportar bastante. Sigue siendo un referente en la cancha. Y si no lo creen, pues bueno, vayan a ver los últimos partidos del Real Betis, en donde incluso hubo algunos en los que jugaba los 90 minutos a un auténtico nivelazo. Pero sobre todo lo que podríamos esperar de él en esta nueva etapa es que sea una viva imagen para las nuevas generaciones de futbolistas, que vean en él en alguien en quien inspirarse. Ojalá y por ejemplo Fidel Ambriz le pueda aprender muchísimo a Andrés Guardado. Pero bueno, me gustaría conocer su opinión de todos ustedes en los comentarios, pues ya saben que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. ¿Creen que Andrés Guardado venga a dar un papel importante en la Liga MX? ¿Creen que el León se vuelva un candidato al título con esta incorporación? Pues bueno, ya saben dónde dejármela. Y bueno, ahora sí que sí, nos vemos en un próximo video.